Hola, buenas noches. En este momento nos encontramos con John Giraldo, el representante de la marca Diesel aquí en Colombia. Hola John, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, bienvenido a él aquí con todos nosotros. En este momento nos encontramos en el lanzamiento de un nuevo producto. Cuéntanos un poco sobre este. Bueno, en realidad estamos en el lanzamiento de la nueva campaña publicitaria de Diesel. La campaña se llama Go With The Flow. ¿A qué nos invita la campaña? La campaña, las redes sociales, todo nos está vendiendo una vida perfecta, vacaciones perfectas, comidas perfectas, pero en realidad las cosas son muy distintas. Lo que Diesel quiere hacer con esta campaña es que resaltemos nuestras imperfecciones. Eso es lo que a nosotros nos hace únicos. Bueno, ¿a qué tipo de personas consideras tú que está dirigida esta campaña? No, esta campaña está dirigida a todo el mundo. Pero a todo el mundo sin máscaras, a ser más reales, más naturales. Como pudiste ver en el video, lo que nos muestra es gente llena de imperfecciones y es lo que queremos vender. Ok, la autenticidad es uno de los factores exactos que se ve acá en la campaña que están lanzando en este momento. En el video que hemos visto se ve reflejado el tránsito de las personas, de todos los que somos en comunos. ¿Qué le puedes decir a las personas en este momento para que se acojan a la campaña y utilicen todo esto? No, pues ser naturales los hace únicos. No busquen ser perfectos porque hoy en día la perfección es lo que todo el mundo está buscando y eso nos hace aburridos. A veces resaltar nuestros defectos nos hace únicos. Ok, eso es todo. Entonces no nos queda más que ser auténticos, ser originales y mantener el alma limpia. Gracias.